DJ Julio Sandoval, visitanos en el Facebook Youtube, Facebook Youtube Escuchen esto Soul Power Claro, fuerte y con presión Tengo todo lo que quiere en la patria Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan cosas y se alborotan Bailan cosas y se alborotan Tengo todo lo que la pone loca Yo lo tengo loca, yo sé que me cagas Dale mome 9, no caiga la santa Sube y baja qué te encanta Sube y baja te eres harta Move, 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 move Move, move, move Move, move, move Por ese movimiento te ll Nova Si lo baja que es lento te orienta Por ese movimiento te redonda Si lo baja que es lento te orienta Move, move, move Move, move Move, move Move, move Música ¡Suscríbete al canal! Sous-titres par Juanfrance